Señora Carmen, ex-suegra de La Chaparrita, salió a contar algunos detalles. No quiere ni acepta a la bichota como pareja de su hijo. Las cosas pasan por una razón, hay una enseñanza, hay un aprendizaje. Es una experiencia que hay que vivirla. Hay que manejarlo con amor porque vamos a seguir siendo una familia. La relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán se ha mantenido siempre rodeada de muchos rumores y especulaciones que justamente esta famosa pareja ha tenido que aclarar en varias oportunidades. Y es que recordemos que desde que se inició los rumores del romance entre ellos, muchos han sido los comentarios que han salido a relucir sobre esta particular pareja. Incluso también se habló en su momento del tiempo que tuvieron que tener separados debido a que Toni Costa tuvo que ingresar a la famosa casa de los famosos. Pero ahora que ellos se encuentran nuevamente juntos, no se han logrado evitar los comentarios del público a su relación. Y es que recordemos que han sido muchas las opiniones divididas que tienen en torno a esta famosa relación. Pues justamente muchas personas aseguran que Toni Costa le estuvo siendo infiel a Damari López con la famosa influencer colombiana. Sin embargo, Toni Costa y Evelyn se han hecho todos unos expertos en lidiar con los comentarios en su contra. Y en más de una ocasión ellos mismos se han dado a la tarea de aclarar la situación incluso respondiendo estos comentarios a través de las redes sociales. Pero ahora un nuevo rumor ha salido a la luz y es que aparentemente la madre de Toni Costa no termina de aceptar a Evelyn Beltrán porque aseguran ella prefiere la relación de Toni Costa con Adamari López. Algo que tuvo que explicar entonces el famoso bailarín español y que lo hizo sentir bastante incómodo. Jugamos mucho, nos latigamos mucho con cosas que han pasado en la vida. Recordemos que una vez que Adamari López y Toni Costa anunciaron la ruptura de su relación de más de 10 años, tiempo después el famoso bailarín estuvo iniciando su relación con Evelyn Beltrán. Sin embargo, existen opiniones divididas pues muchos aseguran que en realidad la relación entre Adamari y él se terminó por una supuesta infidelidad. Nos quedamos estancados en un solo lugar y la vida es de cambio y de movimiento, como la tierra que gira. Y ahora un nuevo rumor se suma a la lista de rumores que rodean a esta polémica pareja, pues justamente aseguran entonces que la madre de Toni Costa no quiere para nada a Evelyn Beltrán. Y es que aparentemente Doña Carmen Grande prefiere mil veces a Adamari López sobre Evelyn Beltrán. Todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija. Sin embargo, como cualquier tipo de famosos, no es la primera vez entonces que esta polémica pareja ha tenido que salir a dar la cara y aclarar el panorama sobre los rumores que se emiten sobre su relación. Y hablar de algo que pueda ir a ellos. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad. Mientras que por su parte la conocida chaparrita de oro tampoco ha podido desligarse de esta polémica pareja, pues todo siempre tiene que ver con la relación que ella mantuvo con Toni Costa. Y justamente recordemos que sus seguidores siempre tienen esas ansias de saber un poco más no solo de su vida profesional sino de su vida privada. Razón por la cual entonces ella también estuvo compartiendo un video a través de las redes sociales, donde aprovechó entonces de comentar y aclarar ciertas cosas en torno a su separación con Toni Costa y destacar entonces nuevamente como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que para ella la prioridad siempre va a ser su princesa Alaya. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.